Habiendo llegado al final de esta jornada, de este domingo, Día del Señor, que hemos celebrado la Eucaristía, hemos escuchado su palabra, hemos comido su cuerpo, hemos comido su sangre, hagamos este momento de oración, antes de irnos a acostar y descansar. Por la Hacienda de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, agradezcamos infinitamente sus dones y también reconozcamos humildemente nuestros pecados, nuestras faltas. Y arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rezamos el Salmo 90. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela desde el día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotarás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Verán al Señor cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o de sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios Cántico de Simeón, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 2 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de ese desierto muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, a descansar y comparte este video con tus contactos.